Hola a todos, les mando un saludo de bendición, hoy en un nuevo capítulo para la serie que he titulado La historia de mi vida, hoy les hablaré acerca de mi primer desierto que me pasó con Dios Para que avancemos, esta ya es la tercera semana, les recuerdo a todos que la serie sale de lunes a viernes, un capítulo por día Pero ya hoy entramos a la tercera semana, entonces como Dios decía que vayamos aumentando el nivel Ya a partir de hoy los videos serán mucho más largos, mucho más largo para poder avanzar primero en la historia de mi vida ¿Por qué de pronto especificar tanto? Porque el anhelo y el deseo mío es que la gente se identifique, se identifique con algo Para que tenga esa esperanza, esa convicción de que así como yo pasé por muchas circunstancias difíciles El Señor también está contigo, Él también te sustenta Y así como ha hecho que yo pueda avanzar, lo hará contigo si permanecemos fieles en Él Les contaba que hace aproximadamente 5 años me ocurrió un milagro La tarea a partir de que me pasó mi milagro, que me empieza a suceder En mi hogar, pues mi hija en aquel entonces tenía 10 años y el niño 5 La verdad es que estaba muy pequeño, es como para percibir realmente lo que me estaba ocurriendo Solamente ellos saben y pueden recordar que mamá 24 horas 7 hablaba de Dios Mi esposo, para él sí fue muy duro, fue muy complicado Porque de la noche a la mañana sentir que la mujer que estaba antes ya no estaba, que se fue Esa mujer primero que era alegona, que murmuraba, que era celosa, que era débil Eso había cambiado Y le habían puesto una persona, como lo dije ahorita, que 27 horas Ay que 24 7 hablaba del Señor, que le hablaba a Él Era complicado Empezar a cambiar mi forma de vestir Empezar a hablarle en la calle al que se atravesara de Dios Era difícil, porque primero yo era una mujer que no le hablaba a nadie Y de repente dejarlo a Él a un lado y empezarle a hablar a la gente El Señor me dijo algo, me dijo que yo no podía contar mi milagro en su totalidad a la gente Recuerdo tanto que yo hice un video Yo hice un video primero para testificar lo que me había pasado en ese entonces Hoy entiendo que ese mensaje no era para ese tiempo, sino para este tiempo Y hay tres personas, hay tres personas que son testigos de lo que hoy me ha pasado O lo que me viene pasando hace muchos años Que son testigos, primero pues el Señor, el camarógrafo que grabó el testimonio Y también Dios me permitió que a los pastores de mi iglesia le diera también ese testimonio Bueno, mi esposo Mi esposo era difícil, era difícil poderse adaptar a estos nuevos cambios que el Señor estaba haciendo en nuestras vidas Dios vino a revolucionar todo Empecé pues, como les dije ahora, empecé en el ministerio de alabanza Pero entonces al pasarme tantas cosas, al estar en el barrio compartiendo, hablando del Señor y todo eso La gente podía percibir algo en mí Y lo que podía percibir es que yo con mucha autoridad y con mucha convicción Hablaba o le decía a la gente Que Dios me dijo Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo Dios me dijo que te dijera Dios me dijo que hicieras Dios me dijo tal cosa Y eso era muy difícil para que otra persona lo pudiera asimilar Me empezaron a suceder muchas cosas Que hoy quiero especificar, especificar algunas Por lo menos, iba a un restaurante Y de pronto el Señor me decía Baby, dile a esta mujer esto y esto y esto Yo primero me cuestionaba porque yo decía Pero yo como le voy a decir eso a esa persona Pero iba por obediencia Y esa persona se quebrantaba, se ponía a llorar Me decía, gracias Y yo, wow También en una ocasión Dios a una persona, Dios me dijo Ve a tal persona y dile que si hace eso Tendrá esta promesa Entonces dile la promesa Entonces busqué a esa persona Me dijo, no lo hagas en público Hazlo que nadie los vea Y yo, ay Dios mío Y era un hombre Era muy complicado Muy difícil obedecer Pero recuerden que ya les había dicho De que yo sentía temor De esa voz, de la voz Que es la voz de Dios Sentía temor Pero sentía paz O sea, sentía seguridad Que lo que él me decía que hiciera Yo lo hacía Entonces fui y le dije a esa persona Mira, Dios te manda a decir Que si haces tal cosa Y empecé a orar en las manos O sea, la promesa de Dios Era de que todo lo que tocara a esa persona Todo, absolutamente todo Todo se multiplicaría Que a donde fuera esa persona Todo avanzaría Y yo, uy, wow Entonces, sí, yo fui Y obedecí Pero que no creen que pasó Esa persona no obedeció Entonces después El Señor me dijo Todo lo que yo te mande A decir a otros Si ellos no obedecen Te toca hacerlo a ti Y yo, ¿qué? ¿Qué? O sea Dios mío O sea En aquel entonces No podía entender la magnitud ¿Ya? Pero Cuando entendí Que lo que esa persona no hizo Y la hice yo Entendí que esa promesa No era para él Esa promesa Era para mí De que yo Todo lo que tocara De que yo A donde fuera Todo empezaría a avanzar También me empezaron A ocurrir Como cosas Esto fue algo Súper extraño De que un señor Se me apareció Tres veces Un señor O sea Yo iba a la calle Y él se me acercaba Yo estaba en tal parte Y él aparecía Tres veces se me apareció La última vez Fue en un restaurante Y se acercaba Y me decía Ah, mira Yo tengo que decirte algo Entonces yo ¿Qué? Tengo que decirte Que tú tienes algo Dentro de ti Que los demás No tienen Y yo Ay, wow Ese señor Si sabe Lo que me está pasando Pero el señor Me dijo Calla No le digas Nada No le digas Absolutamente Nada Entonces las dos Primeras veces Yo no le dije Nada Y se acercó Y me dijo Tú tienes algo Poderoso Dentro de ti Tú eres consciente De eso Y yo Yo no podía Decir nada Más la tercera Vez el señor Empezó a decirme Háblale de mí Háblale Si me conoce Entonces yo empecé A decirle Él vino con lo mismo A decirme lo mismo Oh, tú tienes algo Dentro de ti Algo súper poderoso Algo especial Y yo Ay, wow Entonces Él empecé a decir Tú conoces del señor Tú conoces de Jesús Y empecé a sentir Que Como que Quería irse O que quería Huir Y el señor Me reveló De que Él andaba En cosas ocultas Cuando hablo De cosas ocultas Podría decir Como Primero Que lo que Cuando él me habló Eso era Un espíritu De adivinación Y segundo Que Que andaba En cosas oscuras Oscuras Me refiero Como Cosas de Espiritismo Cosas oscuras Más adelante Más adelante En otros capítulos También Les voy a contar Acerca de que Por muchos años Por muchos Mucho tiempo O sea Toda mi vida Siempre he sentido Cosas Cosas diferentes A los demás Pero El sentir Cosas diferentes A los demás Siempre me hacía Sentir como Pues primero Que yo era Extraña Era rara Porque podía Percibir Cosas Y en otro Capítulo Lo contaré Porque eso Hace parte De uno De mis dones Pero en aquel Entonces No sabía Ni siquiera Pues saberlo Administrar Me metí En muchos Muchos Problemas Porque era muy Imprudente Todo lo que sentía Lo contaba Quiero también Especificar Algunas cosas De esas Como por ejemplo Por ejemplo Sentí Sentí Cuando mi mamá Se murió Sentí Que algo Se me Desgarró De mi corazón Que quedé Como Vacía De algo Salí corriendo A decirle A mi esposo Me recuerdo Tanto que estaba En una piscina En una unidad Que vivía Y salí corriendo Y le dije A mi esposo ¿Qué pasó? Y él me dice Tu mamá Acaba de fallecer Y yo Ay Yo lo sentí Yo lo sentí También Cuando estaba Pequeña Una vez Le dije A mi mamá Ahí me refiero De que fui imprudente Una vez Le dije A mi mamá Mamá Es que yo siento Yo siento Que no nacimos Para ser pobres Y claro Imprudente ¿Por qué? Porque La lastimé Porque Yo podía Percibir Unas cosas Que Ella no Y tal vez Ella se sintió Mal Mal Porque de pronto Las circunstancias No eran Las que de pronto Ella quiso darme También Muchas veces Sentía cosas Que iban a pasar Y cuando sucedían Guau Yo decía Ay Lo que yo siento Es real Lo que yo siento Pasa Una vez También le dije A mi mamá Que yo sentía Que yo sentía Que De El tercer El tercer Papá De mi hermana Era el hombre Que ella había Amado más En la vida Y yo se lo decía Mamá Yo siento Yo siento Que 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 esa persona El papá De mi tercera hermana Es esa persona Que tú más Has amado Pero ella siempre me decía No, 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 no Pasaron los años Yo me olvidé de eso Y un día ella me dijo así Milena Porque ella me decía Milena Yo me llamo Sandra Milena Me decía Milena Tienes toda la razón La persona que yo He más amado En la vida Es Ese hombre Y yo Me llenaba De esa convicción De esa confianza Uy, guau Lo que yo siento Es real Entonces eso fue Cogiendo más fuerza Que todo lo que yo sentía Plum Lo iba diciendo Pero ahí tenemos Una mala administración De un don Que Dios me ha dado También Quiero Compartirles De que Hace ocho años Hace ocho años Dios tramo a mi vida Una familia Una familia Que Yo Estimo mucho Estimo mucho Y yo los miraba Con ese Con ese Con ese amor De decir Guau Tan bonita Esa familia Yo nunca Pues he tenido Como Esa experiencia De poder tener Esa familia Me refiero Cuando digo familia No a mi hogar Sino como Pues sí Primero a mi hogar Pero también Mis hermanos Tíos Así Entonces yo Los admiraba Yo los admiraba Mucho Y Y algo me sucedió Cuando digo De que siento Cosas Algo me sucedió Con uno de los hijos De esa familia Eso también Me metió En muchos Líos En muchos Malentendidos Y ya les voy a explicar Por qué Resulta de que Conocí al hijo De esa familia No sabía Cómo se llamaba Y un día En un parque De repente Pues sí Estaba pensando En lo bonito Que era esa familia Y se me vino Un nombre A la mente Se me vino Un nombre Y ese nombre Yo estaba convencida Que era el de ese niño Cuando pasaron los días Ese joven vino Entonces yo le pregunté ¿Cómo te llamas? Y era el mismo nombre Que Dios me había revelado Puedo decir que Dios Porque Porque sí Me iban sucediendo cosas Entonces Eso me daba Me llenaba De inquietud Me llenó Mucho de inquietud Por conocer A esa familia De sentirte Que algo Me atraía Me atraía A ese joven Y cuando digo De atraer Sé que Satanás Ha colocado En los pensamientos Tanto de esa familia Como de mi esposo Y en los míos De que es una Atracción física Y no es así No es así Es que yo siento De que ese joven Dios ha depositado Una esencia Que es parecida Que es parecida A la mía Una esencia espiritual Y lo espiritual Con lo espiritual Se atrae Tenemos que tener Presente eso Lo espiritual Con lo espiritual Se atrae Lo que no es espiritual Aunque estén en la iglesia Repela Ahí es cuando entendemos De que a veces Puede ser gente Entre comillas Espiritual Pero no les comparte Y son áxidas Son Son O sea No Hay una coherencia Con lo que se hace Con lo que se dice En el sentido De que Les molesta O les molesta Nuestra presencia Entonces Les sigo contando Acerca a esa familia Si Eso me pasó Con ese joven Hoy yo Le pido a Dios Siempre los guardo Los protejo A ellos Oro por esa Por esa familia Porque Dios Me permitió Acercarme A esa familia Hablar Con la madre De ese joven Y decirle cosas Que yo podía Percibir Que sentía Que sentía De que En algún momento Dios nos va a unir De que El Señor Me muestra Una iglesia Grande 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 Donde vamos a estar Sirviendo todos De que Dios Me mostró En aquel entonces Que ese joven Iba a ser un salmista De que iba a tocar Un instrumento Para el Señor Pero En aquel entonces Eso podría Haber parecido Locura Ya Muchas veces Me pasaron Muchas cosas Y Y si No se Si llamaba Imprudencia Las decía Sin Sin pensar Pero Pienso de que También Va como Cuando ya Reconozco Que son unos Dones Pues puedo Entender Porque esas Cosas Pasaron Entonces Resulta De que Esa familia El Señor Me promete O puedo ver A través De una visión Una visión Es como Un panorama Que el Señor Pone En tu mente Y te muestra El final No por donde Tú vas a pasar Para llegar A esa finalidad Sino una visión Que te da Una confianza Que te da Una fuerza Una esperanza De que todo Lo que vas a estar Pasando No es No te vas a quedar Allí Como por ejemplo El desierto No nos vamos a quedar Allí El desierto No es Para morir El desierto Es para ser Formados Para ser Probados Por Dios De que podemos Alabar al Señor Y estar firmes En las buenas Y en las malas Entre comillas Malas Digamos en el tiempo De abundancia Y en el tiempo De escasez De escasez Porque te faltan Muchas cosas Porque sientes Que estás perdiendo De que no Están saliendo Las cosas Como Dios Te ha prometido Si en algún momento Te dijeron Que meterse con Dios Es que si acaban Los problemas Te mintieron Te mintieron A veces Cuando nos metemos Con Dios Aumentan mal Los problemas Porque Él tiene Que venir A ordenar Él tiene Que venir A limpiar Él tiene Que venir A quitar Muchas cosas Muchos argumentos Muchas personas Que nos lastiman Muchas personas Que nosotros Estamos idolatrando Y por lo menos En este caso Con esta familia Resulta Que Dios me promete Que los va a traer A mí Y me pasa Algo singular Después de mi milagro Y fue que Justo al frente De mi casa Vivían ellos O sea que estaban Muy cerca Demasiado cerca Pero Pasó un malentendido Ya pasó Un malentendido Y Y resulta Que Estaban cerca Pero Pero a veces Estaban Demasiado Lejos Y Dios Empezó A mostrarme Realmente Cómo era La vida De ellos Y Dios Empezó A derribar En mí Toda Idolatría A veces Empezamos A idolatrar Cosas A idolatrar Personas Pero El Señor Tiene un propósito Un propósito Grande Con cada uno De nosotros Y lo más Importante Es que Permanezcamos De que seamos Fieles De que seamos Firmes En esa convicción En esa esperanza Acerca de esta familia Pues Me pasó En el desierto De que Dios Había prometido Que ellos Se iban a acercar A mí Y antes Al contrario Dios los quitó Los quitó Del todo Los quitó Para aprender De que Primero tenía Que depender De Dios De que tenía Que aprender A no refugiarme En nadie Sino A buscarlo A Él Primeramente Sigo contando Mi vida En mi hogar Pues Prácticamente Al estar hablando Siempre de Dios Y compartiéndole A todo el mundo De Dios Pues me volví La loca De mi casa Me volví La loca Del barrio Me volví La loca De la iglesia Me volví La loca De mi ministerio De evangelismo Fue un tiempo Muy, muy, muy Doloroso Porque Primero yo no entendía Lo que me estaba pasando Y no podía tener Como esa persona De que me dijera Está pasando esto Esto y esto Yo estaba anhelando Buscando a alguien Que me dijera Que poder compartir Lo que me estaba sucediendo Y el Señor Siempre me decía Yo soy tu refugio Yo soy el que te consuela Yo soy el que te sustenta ¿Ya? En el ministerio A mí me pasaron Cosas muy fuertes Muy difíciles Que yo deseaba Y le decía Señor No quiero volver No quiero volver No quiero volver A la iglesia No quiero ir Y prudentemente Le conté Todas esas cosas A mi esposo De aquí Quiero que tengan Mucho cuidado El Señor nos pide Que lo que nosotros Vivimos con Dios Es tú y el Señor Las cosas que nosotros Vivimos No es para que nosotros Se las vayamos a contar A otras personas ¿Por qué? Primero Porque no las pueden entender Segundo Porque las podemos dañar ¿En qué sentido? Por lo menos Yo le conté Todo lo que me pasó En el ministerio Y en la iglesia A mi esposo Porque primero Entregué los videos De lo que me había pasado Y pensé Que ellos me iban a apoyar Y me iban a llamar Y todo Y no No fue así Me ignoraron totalmente Más el Señor Me decía Avanza Avanza Si yo estoy contigo Tú debes estar Con tu frente en alto Tienes que tener Esa convicción Esa seguridad Pues también Pero fue un tiempo Muy difícil Muy difícil Muy duro El solo recordar Ahora todo eso Porque todos estos videos Han hecho también De recordar De qué lugar Dios Me ha traído De dónde el Señor Me ha sacado Y todo lo que ha hecho Estos cinco años Conmigo Por eso ahora Que están saliendo Estos videos al aire La verdad es que Siento gozo 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 ¿Por qué? Porque durante cinco años Con Con ansiedad Pero con paciencia Y con obediencia Y con obediencia Pacientemente Pero obedientemente Esperé al Señor Esperé que me diga Ya es el momento Durante cuatro años Y medio casi Estuve diciendo al Señor 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 ya Señor hoy Señor ya Cuando me pasó Mi milagro Pensé que Que al mes Que a los dos meses Que a los tres meses Que a la noche Todo ese tiempo Esperé El Señor El Señor me dijo Calla Aún es el momento Calla A tal punto Que casi cuando Cumplo los cuatro meses Estaba tan cargada Porque yo decía Dios mío Tú me dices Que Que todo esto Lo voy a contar Pero a veces Siento que hasta Lo voy a olvidar Estaba cargada Porque ya Me había aferrado De tal forma A todas las promesas Que el Señor Me ha hecho Y que no se hayan cumplido De que uno Empieza a perder La esperanza Entonces yo dije Señor No más No puedo más Con esto Te entrego todo Te entrego Lo que me has dicho Te entrego Las promesas Te entrego Lo que tú has dicho Que yo voy a hacer Te lo entrego Porque ya no puedo más No puedo más Cargar con todo esto Y empecé A experimentar Una paz A experimentar Una tranquilidad Y me metí Y me sumergí Ya en otras cosas Actualmente estoy Estudiando muchas cosas Que más adelante Se las comentaré Empecé a sumergirme En mis cosas Y de repente El Señor me llama Empecé primero A reconocer Estudiando muchas cosas Empecé a reconocer Que realmente No estaba preparada Que me falta mucho Tengo muchas cosas Que mejorar Una de ellas Es Y pienso que todo esto Me está dando Esa seguridad Es como es El entrenamiento Para lo que viene De que me sentía Siempre insegura De poder De expresarme bien De sentir temor De hablar en público Sé que el Señor Todo eso Lo está perfeccionando En mí Pero entonces Empecé Empecé a descubrir Que realmente No estaba preparada Y que por eso Tal vez habían pasado Estos cinco años También Entonces 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 Actualmente El Señor Entonces me llama Y me dice Ahora si estás preparada Ahora que siento Que no estoy preparada El Señor Me llama Y me dice Ahora si es el momento ¿Por qué? Porque puedo reconocer De que cada vez Que me paro aquí Frente a ustedes Hasta yo Me sorprendo De yo misma Entiendo que es Su Espíritu Santo El que habla Entiendo que es Él el que Trae cada mensaje Y puedo entender Y sorprenderme Lo que es capaz El Señor De hacer En cada vida Que realmente Le busque Y permanezca O sea que hay Un tiempo De gloria Para nuestras vidas Un tiempo De recompensa Entonces También Puedo percibir De que así como Voy a poner El ejemplo A una computadora Así como A esa computadora Tú le metes Una memoria Y vas a pasar Una información Esa información Se demora Cierto tiempo Puedo entender Que me demore Cinco años Procesando La información Que el Señor Me dio Cuando me pasó Mi milagro Porque entiendo Primeramente Que El entendimiento Del ser humano Es muy lento Es muy lento Para las cosas Espirituales Y quiero colocar Un ejemplo Por lo menos A veces Dios Te trae a ti Un versículo Y resulta Que ese versículo Lo hablan En la iglesia Te lo comparte Una amiga Lo comparten Por un mensaje De texto Y es que Y es que el Señor Te está diciendo Que no lo has Entendido Por completo Por eso Te lo manda Por eso Te lo coloca Por eso Te inquieta Entonces uno Cree que ya Lo ha entendido Y les voy a colocar Y les voy a colocar Un ejemplo Por lo menos En el Salmo 1 El salmista Está Hablando Está expresando Algo Y vemos Que en el Capítulo 1 Versículo 1 Dice Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejo De malos Ni en camino De pecadores Ni en sillas De encarnecedores Se ha sentado Dios Anda Por mucho Tiempo Por mucho Tiempo Pensé Que ese Versículo Es para uno Bienaventurado Yo que creo En el Señor Que le busco No Falso No sé Si el Señor Ya te lo haya revelado Dice Capítulo 1 Se está refiriendo A Jesucristo Porque dice Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejo De malos Nosotros Hemos andado En consejo De malos Nos hemos prestado A hablar muchas cosas De otras personas Allí estamos Pecando Ni estuvo En camino De pecadores Nosotros Hemos pecado Seguimos Pecando Actualmente Ni se sentó En sillas De encarnecedor Ese primer Versículo Jesús Se está colocando De ejemplo De ejemplo De ejemplo Para nosotros Que lo miremos A Él Como Él fue Santo Como Él fue Perfecto Como Él no Pecó Y eso Tiene una connotación Que dice Si no Que en la ley De Jehová Está su delicia Y en esa ley Medita de día Y de noche Entonces Está allí Eso Ya viene Para nosotros Viene para su pueblo De que si nosotros Meditamos en la ley Del Señor De que si nosotros Hacemos que sale Se vuelva una delicia Algo que no me cuesta Algo que no lo hago Con esfuerzo Algo que antes Anhelo Estar en su presencia Anhelo Buscar de Él Entonces Ahí viene una promesa Será como árbol plantado Junto a corrientes de agua Que da fruto a su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace Prosperará Ahí ya viene una promesa O sea Viene una exigencia Viene algo que tenemos que hacer Algo en lo cual Nos debemos esforzar Para alcanzar esa promesa Que es ser bendecidos Que es tener raíces En el desierto El Señor Hace que nuestras raíces Crezcan Y permanezcan O sea Que el desierto Es necesario Para cada uno De nosotros Ese tiempo Que estuve De De Desierto En el sentido De que Todo el mundo Me miraba raro Adelgacé muchísimo Porque Mantenía en ayuno Y leyendo la palabra Adelgacé bastante Ya les conté Que andaba con la misma ropa Como dos meses O sea Que mucha gente Habrá pensado Que hasta No sé Hasta que de pronto Estaba en el vicio Y no fue así Ese tiempo Fue un tiempo Muy duro Muy duro Y Y el Señor Pues poco a poco Fue levantándome Fue transformándome Fue Moldeándome Hoy Puedo decir Que lo que me pasó En la iglesia Fue un trato Del Señor Dios pone A veces En nuestras vidas Personas Para tratar Nuestra vida Para formar Nuestro carácter Para que subamos A otros niveles A fortalecernos A pesar de que En el desierto Nosotros no lo podemos Entender Hoy puedo Entender Acerca de los pastores Y mis líderes De que primero Ellos no tienen La culpa Ni Sabían realmente Lo que me había Sucedido Si era verdad O no Ya Dios colocó En mi corazón El perdón Hacia ellos Yo los perdono Porque ellos No podían ver Lo que Dios Ya había colocado En mi interior Ya quedan Hoy Para este tiempo Como testigos De lo que Yo estoy hablando Es real Son mis evidencias Entonces Como les vengo contando Si fue un tiempo Difícil Aparte de eso Nuestra economía Mi esposo Perdió su trabajo Por cuatro meses Se adentró Una escasez económica Subimos Nos echaron De donde estábamos Viviendo Nos quedamos Un mes sin agua Pero todo eso Fue un trato Del Señor Fue un trato Del Señor Quebrantando Orgullo Quebrantando Vanidad Haciendo Nos más humildes Hoy tú te preguntarás O te inquietarás Con todos estos videos Y la verdad Yo te voy a decir algo Con todo el amor del mundo No me llames A preguntar A que te explique Algún mensaje Porque con todo El amor del mundo Te voy a decir Recordemos En el tiempo de antes Cuando el mensajero Llevaba Una correspondencia Una carta O un telegrama Recordemos Que el mensajero Solamente Llevaba La carta Y se iba Manuel el mensajero Se sentaba contigo Abría la carta Y te la explicaba Yo con todo El amor del mundo Te voy a decir Si entendiste El mensaje Oh gloria a Dios Estás en ese nivel Si no has entendido El mensaje Mi hermano La idea es que te inquietes De que te inquietes Y que vayas al Padre O sea Que vayas a donde Dios Que le preguntes Que escudriñes Para que Te lo revele Porque Esto no me corresponde A mi Mentiras Porque Que yo solamente Recuerden Yo solamente Soy La mensajera De siempre Estoy testificando Testificando Todo lo que el Señor Ha hecho En mi vida Ya Entramos en ese Descierto De escasez De problemas De soledad De angustia De murmuración Por eso ahora Sacando estos videos Lo que siento Es un gozo Y una paz De que El Señor Está liberándome De tantas cosas De que Me está vaciando Porque luego Me va a llenar Con otras cosas Que van a llegar A mi vida Porque con Dios Son procesos Un proceso Termina Pero Él abre Otro proceso Entonces Si También Les comparto Les comparto Cuando digo Que sentía cosas A partir de Mis milagros Empecé A experimentar De que Solamente Solamente Con mirar A los ojos A la gente Dios me muestra Su vida Espiritual Cómo está Con Él Quiero que De pronto No se vaya A confundir No que me muestre El corazón Y las cosas Y los pecados Que hacen No, no Para nada Sino que Dios Me muestra Su vida espiritual Cómo está Y puede ser Una persona Que mantenga Cada ocho días En la iglesia Eso no tiene Nada que ver Porque he visto También Personas que no van Pero que Dios Me muestra Que en su intimidad Lo buscan Que tienen su corazón Más limpio Que aquellas personas Que se congregan Entonces Empecé a experimentar Pero entonces Cuando empecé A evangelizar Como sabía Cómo estaba Su vida espiritual Las confrontaba Entonces el Señor Empezó a tratarme En el sentido De que Es un don Pero debo Saberlo administrar Debo ser prudente Debo ser prudente En las cosas Que hablo Que digo Después de pasar Ese desierto Son momentos difíciles Por eso Realmente Ahora Que vuelvo Y repito Que están saliendo Los videos No siento vergüenza No siento pena Siento una paz Una seguridad Porque por tanto tiempo Esperé este momento Por cinco años Esperé este momento Porque Ya días Me hizo Pasar Por ese lugar Por ese lugar De De señalamiento De sentir Que estás perdiendo De sentirme Diferente Ahora sí Más diferente Que antes De sentirme Muchas veces Que realmente Me había enloquecido De que si esto Lo hubiera contado En aquel Entonces En los milagros Porque no me hubiera contado Mi milagro No todo lo que Dios Ha hecho Pues hasta estaría En un manicomio Entonces El plan de Dios Para cada uno De nosotros Es perfecto Pero Con esos videos Siento de que Ese tiempo Que ya pasó O sea De que Me gradué Me gradué Y hasta me dieron Doctorado A mi hermano En esa área Entonces Esto me da Una seguridad Una seguridad De que De que Dios Está haciendo Cosas nuevas Con nuestras vidas De que El desierto Es para pasar A esa tierra prometida Y cuál fue Que fue La tierra prometida Que me pasó a mí Primero Vuelvo y digo Dios prueba Nuestro corazón Es en ese desierto Y después de eso Vino ese cambio Esa transformación Realmente Cuando me pasó Mi milagro Ese día que fui A la iglesia Yo estaba decidida Totalmente Decidida A separarme Porque tenía Muchas Muchas confrontaciones Con mi esposo Por el temperamento Por el orgullo Por pedir tiempo De calidad Con mi familia Mi esposo Es una persona Que es muy trabajadora Ya hoy La tengo que ver Como una virtud Es una virtud Que Dios Pues le da A algunas personas Es una persona Muy trabajadora Muy buen padre Pero Casi no pasamos Tiempo de calidad Siempre Nos habíamos sumerdido En un mundo De que Era trabajar Trabajar Y trabajar También el enemigo Ha dañado Videotienda Yo era la chica De la videotienda De Video Sandra La chica Altiva Orgullosa Buenona Porque así me veía Porque estoy segura De que Muchas veces Los hombres Iban No tanto por las películas Sino por verme a mí Le doy gracias a Dios Porque siempre fui Porque siempre fui Una mujer muy seria Y eso hizo Que no hubieran Problemas En nuestra relación Pero Fue un tiempo De De Mucha Dificultad Cuando llegué a la iglesia Y me pasó El milagro Porque Ese día No había decidida Decidida A separarme Sentía que Que no aguantaba más Sentía de que De que Necesitaba tanto Yo como mis hijos Pasar más tiempo De calidad Con Dios Y Perdón Con mi esposo Y también estaba Muy, muy, muy molesta Muy molesta Porque Esto lo voy a profundizar En otro capítulo De que Habían muchas cosas De desorden En nuestra área económica Muchas Muchas cosas Que no estaban bien Y que de pronto No tenía Esa Esa Voz Con mi esposo De Ponernos de acuerdo Y hacer las cosas Diferentes Entonces Me pasa Ese milagro Y Después del desierto De todo esto El desierto Nos unió a mi esposo Y a mi como pareja Nos enseñó A escuchar La voz de Dios Porque eso es lo que El Señor desea Cuando pasas Por el desierto Que tu oído Se afine A escuchar La voz de Dios A sus propósitos A sus anhelos A esas visiones Que Él te ha Mostrado Porque son promesas Que Él te ha hecho De que se van a cumplir Unas se van a cumplir En un tiempo Otras se van a demorar Pero debemos permanecer Pero debemos permanecer Salimos de De ese desierto No recuerdo Pues Fueron ocho meses Más o menos Intenso Intenso Desierto Después tú ya ves Que vas saliendo Poco a poco Sigues en el desierto Pero ya se va avanzando Ya empiezan a cambiar Las circunstancias Y es que nos cambiamos De casa El Señor nos dio Una casa más grande Pues alquilada Actualmente todavía Vivimos en casa Pues alquilada No propia Pero por lo menos En el desierto ¿Qué nos pasó? Mi esposo se quedó Sin trabajo Teníamos un carro Y se lo robaron Nos cortaron los servicios Nos echaron del lugar Donde estábamos Perdimos cosas Cosas O sea Electrodomésticos Los perdimos Para poder pagar La deuda Donde Donde estábamos Pero el Señor De ahí nos pasó A una casa Pues más grande No teníamos Pues como decir Ya pues Como decir Lujo ¿No? Era humilde Pero era una casa Más grande Nuestra vida espiritual Cambió Pues mi esposo Si dejó de congregarse Por la imprudencia Mía De que le conté Que me habían pasado Muchas cosas Él se cargó Y no volvió No volvió A congregarse Ahí fui imprudente Yo Les pido por favor De que lo que nosotros vivimos Vivamos con el Señor No lo guardemos para nosotros También el Señor En medio de ese desierto En medio de esas casas Puso en mi corazón Que debíamos casarnos Por la iglesia cristiana Nosotros ya nos habíamos casado Por lo civil Pero Yo decía Señor Pero o sea Con todo cortado Nos están echando No tenemos dinero ¿Cómo nos vamos a casar? Pero el Señor me decía Avanza 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 Porque si estás conmigo Yo te respaldo Pero era difícil Era difícil Que yo le dijera Mi amor Es que Dios me dijo Que nos teníamos que casar Porque eso iba a traer Más bendición A nuestro hogar Uy wow O sea Era muy difícil Era muy difícil A nuestro intelecto Entender las cosas de Dios Porque Dios te está mostrando Una cosa Pero sucede otra Es muy duro Pero en ese desierto Podemos ver la mano de Dios Cómo Él puede obrar Y hacer milagros sobrenaturales Y milagros creativos Para bendecir nuestra vida Entonces ¿Qué empezó a pasar? O sea Que sin dinero Pudimos conseguir el vestido Alguien me arregló el cabello Pudimos estar firmes En el curso Empezó Dios a revelarnos Cosas que estaban mal En nuestro hogar Y que por eso teníamos Tanta dificultad Empezamos a ponernos De acuerdo Fue un proceso Mi hermano Eso no es de la noche A la mañana Es un proceso Es un proceso Que apenas Dios Está empezando contigo No que ya Porque Dios empezó A hablar cosas A tu vida Que tienen que arreglarse Se van a arreglar Ya no es un proceso Venimos de menos A más Que nos vamos a caer Que nos tenemos que levantar Mil veces No importa No importa Pero tenemos que tener claro Que lo primero Es agradar a Dios Que lo primero Es no separarnos De sus caminos Entonces Entonces nos pudimos casar Fue un tiempo Todo este testimonio No hay que pasar No hay que pasar por un desierto Sino por todos los desiertos Que sea necesario Para que Dios nos lleve A ese nivel Que Él desea Que nosotros estemos Porque Dios no desea Encontrar niños Puede ser que sí Que seamos niños En nuestro corazón Y yo me considero Una de ellas A veces siento Que yo me quedé En esa niñez Que de pronto nunca estuve Que quiero seguir experimentando Porque a veces Me siento Sí Soy madura al hablar Soy imprudente al hablar A veces Mis hermanas Me hacen bromas Y como que después Es que las capto No le doy tanta importancia A las cosas tan complicadas Me deleito En las cosas más sencillas Pero que Dios Me muestra De que sí Debemos ser niños En nuestro corazón Pero debemos ser Tener un carácter Un carácter Que donde se forma En el desierto Dios desea Que el carácter De Jesucristo Esté en nosotros Seamos personas íntegras Que seamos personas Coherientes al hablar De que si nos comprometemos En algo Lo cumplamos Esa área también Dios la ha tenido Que trabajar mucho conmigo Porque al hablar Yo hablo muy fácil Pero a ir a cumplir A veces nos sentimos Que nos hemos comprometido Más de la cuenta Entonces ser también Refrenar Refrenar Lo que nosotros hablamos Lo que nosotros decimos El Señor también Decía que cuando pasemos Por medio del desierto No murmuremos Porque esa murmuración Es como maldecir Es como no creer En lo que Dios Ya te ha prometido Por eso si hoy Estás pasando Por un desierto Tranquilo El desierto El desierto no te va a matar El desierto te va a formar Para la gloria de Dios Que está por venir A tu vida Y esa gloria Que es Un mejor empleo Una persona Que te ame realmente Porque ese desierto Porque ese desierto Tal vez se llevó A esa persona Que no estaba Realmente comprometida Con tu amor Que no te valoraba Traer Nuevas oportunidades Dios va a abrir Nuevas puertas Pero debemos estar preparados Que en ese nuevo trabajo Un ejemplo Que si tenías Un trabajo antes Pero cuando lo aceptaste Estabas ¡Wow! Glorioso Contento Pero fue Trascorriendo el tiempo Y tu corazón Se fue entristeciendo Y empezaste a maldecir De ese trabajo Y lo perdiste Entonces Dios Se mete en un desierto En una escasez Para que cuando Llegue ese nuevo trabajo Tú lo valores Tú te esfuerces Al máximo Y des lo mejor De ti Para eso Son los desiertos Para que si Tu hijo Está alejado Pasando en una circunstancia Difícil La palabra del Señor También dice Que no hay No traigamos Ir al corazón De nuestros hijos Y es valorar Valorar más A esas personas A esos hijos A todas las cosas Que el Señor Ha puesto a nuestra disposición Que las podamos valorar Que nuestra mente En el desierto Nuestra mente Se renueva Con la palabra del Señor Para poder afrontar Todo eso que viene Más adelante Con una mayor disposición El desierto También en el desierto Dios desea Que tú lo alabes Que no llores tanto Sé que sentimos dolor Pero en ese dolor Dios desea Que nosotros Le demostremos A Él Que confiamos En Él De que no dejes De congregarte Porque te sientes Abatido Triste Desconsolado Nadie te entiende El enemigo El enemigo El enemigo ha traído Desesperanza No te dejes O sea No dejes Que el enemigo Te aplaste No dejes Que las circunstancias Te dominen Ahí también Está el dominio propio Eso también Lo vamos a hablar No dejes Que las circunstancias Te dominen Debemos alabar a Dios En toda En todas Las circunstancias De nuestra vida Les doy Un gran Un gran Saludo De bendición Esperando que Que el Señor Se glorifique Se glorifique En nuestras vidas Que permanezcamos En Él Que lo podamos Entender Y conocer Como Él obra En cada uno De nosotros En el nombre De Jesús Amén Amén